¿Qué es la mejor recompensa de este tipo de situaciones? Que lo están pasando muy mal, esta misma semana vamos a dar 21 más, estamos ayudándoles también a poder hacer frente a los pagos de sus alquileres, el objetivo es que las personas que lo necesitan tengan vivienda cuanto antes, eso es lo que nosotros estamos haciendo a través del IBIMA y en colaboración con las organizaciones sociales. Este es un ejemplo más de las que ya venimos entregando y desde luego, como digo, una auténtica satisfacción para todos ver que hoy podemos ayudar a esta familia que lo ha pasado tan mal y que a partir de hoy pueda iniciar un poco una vida normal, volver otra vez a poder vivir aquí con sus hijos, con sus nietos y que encuentre un espacio de volver a insertarse socialmente en condiciones de igualdad con los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!